Lo único que yo pude ver venía desde la rotonda de Limache para el sur. Vi que se cruzó la camioneta y empecé a frenar porque bueno, se me viene encima. Pero nunca vi que venía el motociclista. Mirá el impacto que le dio y el hombre saltó por el aire. Como yo ya venía frenando, no lo agarré porque, no sé, creo que hay una diferencia de 5 centímetros entre la rueda de mi auto y el cuerpo del hombre. ¿Incluso trató de esquivarlo o cayó al costado suyo? No, no, cayó así. Voló realmente en el aire. Decí que, como te digo, me habían dado el verde recién, entonces venía a muy poquita velocidad. Vos fijate que no hay ni huellas de frenada, nada, porque yo venía despacio. Si venía fuerte, lo agarraba yo al hombre, lo atropellaba después que voló. Bueno, y termina perdiendo la vida casi en el mismo instante. Yo cuando bajé del auto, porque frenaron todos y no quería abrir la puerta porque me di cuenta que el hombre estaba ahí abajo y me di... ¿Tenía signos vitales todavía? Estaba vivo. El hombre estaba vivo todavía. Y, no sé, en cuestión de 5 minutos debe haber muerto. ¿Alcanzó a quejarse del dolor de la situación? Nada, nada, nada. No, no... ¿Sabe algo acerca de los conductores de la camioneta o del conductor de la camioneta? ¿Quién venía arriba? No, lo único que ellos dijeron es que se le cortaron los frenos. Pero si se le cortaron los frenos, no entiendo cómo se cruzó la platabanda. Lo que yo decía al hombre, si no lo agarraba al de la moto, me agarrabas a mí. Porque si estaba sin freno, me iba a impactar de frente a mí. ¿Qué estado emocional se los veía? Al hombre yo lo vi bien. La verdad que sí, pero... Ay, no es horrible. Dice que aparentemente se le habría cortado los frenos al conductor. No, no se cortó los frenos, nada. No, no, no. Pisó el freno, mordió el cordón y se tiró para acá nada más. Subió arriba. Eso es todo. No pasó más nada. ¿No tenía casi manera de evitar el choque de frente con el motor? No, porque estaba frenado el día adelante. Estaba frenado el vehículo delante del otro. Mordió el cordón nada más y se subió para acá. ¿Una distracción en el manejo? No, no. Si teníamos el auto frenado adelante del otro. Bueno, ya frenó de golpe, todo junto ahí nada más. Pero no, más nada. Razón porque termina por ahí mordiendo el cordón. ¿En qué se acuerda? Porque pisa el freno. ¿Se le va la camioneta un poco? Claro, pisó el freno, se tiró así la camioneta, mordió el cordón, se subió. Ya no la pudo volver y bueno, justo frenó.